Buenas tardes a todos, gracias por venir sobre todo después de la hora de comer, sé que es un tema un poco denso pero vamos a intentar hacerlo de la forma más amena posible y de forma que no se me dejen dormir. Vamos a comenzar hablando de componentes a prueba de fuego. La idea cuando estamos desarrollando en Frontend es el poder hacer que nuestro código sea lo más sostenible en el tiempo posible, es decir, no encontrarnos problemas en un entorno de producción y que empiecen a haber fallas. Tienen el código QR por si alguno quiere tener la slide en local e irla siguiendo por algún motivo, sino pues para echarle un ojo cuando termine. Mi nombre es Adrián Ferrera González, soy desarrollador full stack en LeanMind. Llevo ya aproximadamente un año y medio trabajando como Frontend en React, aunque también hago bastantes cosas de backend y de base de datos. Soy un apasionado del desarrollo y además estoy enamorado de TypeScript, por lo cual todos los ejemplos que vamos a ver estarán desarrollados en real con TypeScript. Todo lo que veamos aquí es extrapolable a cualquier otro framework. Stencil, View, Angular, incluso pinchito JS también se ha nombrado por ahí. Mis enlaces de contacto, pues no suelo ser muy activo en Twitter, pero suelo contestar aunque sea una semana después. Mi GitHub, donde también está el repositorio de los ejemplos que veremos hoy y Medium, donde de vez en cuando hago alguna publicación. También formo parte de la comunidad de Canarias JS, ya me habrán visto corriendo por los pasillos de un lado para otro como un loco. No es que esté esquizofrénico ni nada por el estilo, pero bueno. Vale. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de esto? Me imagino que prácticamente todos los que están aquí son desarrolladores Frontend o tienen intención de programar Frontend, ¿cierto? Vale. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa cuando estamos desarrollando Frontend y no es código nuestro o es código nuestro pero que no lo hemos cuidado lo suficiente? Pues nos encontramos con componentes demasiado largos que no somos capaces de entender, nos encontramos que las capas de nuestra aplicación están superpuestas y no sabemos distinguir qué se está haciendo y sobre todo cuando queremos probar una aplicación invertimos mucho tiempo en probarla manualmente si no tenemos unos buenos test. Ya el colmo de los colmos es cuando juntamos esos tres casos y los ponemos en un mismo proyecto. Entonces vamos a ir viendo un par de ejemplos. No se preocupen si no se ve el código exactamente porque en esta parte simplemente quiero transmitir ideas. Si vemos esto por aquí, esto es un componente en RIAD, ¿vale? A mano izquierda tenemos toda la parte lógica y en el lado derecho tenemos lo que sería la parte del JSX. Y aquí ya a simple vista parece que hay cosas un poco raras, ¿no? O sea, yo así a priori no sería capaz de entender en un golpe de vista qué es lo que está pasando. Veo que hay un, en el lado derecho, pues que hay un div, que tiene dentro algo así como un listado, que se itera dentro, hay un formulario de la parte de abajo, pero no termino de tener claro lo que pasa, ¿vale? Si se dan cuenta, en esta imagen no hay absolutamente ninguna clase CSS, no hay ninguna propiedad, nada que resulte así chocante. Lo cual, si nos paramos a pensarlo en frío, si añadiésemos toda esa información en esta parte, sería una carga visual mayor, lo cual haría que nos fuese más difícil entender el código a priori y que tuviésemos que invertir más tiempo en leer, ¿vale? Por otro lado, en el lado izquierdo, si nos vamos a la parte del código, podemos ver cómo se utiliza un effect por ahí, que no sabemos qué es lo que se hace exactamente, se setea algo que parece ser el estado, hay mucha información arriba de qué es lo que se almacena, ¿vale? A pesar de que sean 60 líneas, ya vemos que aquí empieza a haber algo muy raro y es que el componente es demasiado grande, ¿vale? Entonces, vale, tenemos un componente largo, pero mi finalidad no es reutilizarlo, yo no quiero abstraerme un componente que pueda reutilizar en varias partes de la aplicación. Sin embargo, lo que sí queremos es que yo vea ese código y pueda entenderlo de un simple golpe de vista, que a la gente que viene detrás mío pueda seguir manteniendo esa aplicación, que yo el día de mañana, si salgo del proyecto y vuelvo a entrar, sea capaz de entender el qué hice y por qué tomé esas decisiones. Además, quiero delegar responsabilidades, yo no quiero que todo el estado esté en un mismo sitio de la aplicación, además dentro de un componente y no sepa por qué. Y además, ni qué decir de las mejoras de rendimiento, todos sabemos que a medida que abstraemos a componentes más pequeños, la renderización es más rápida. ¿Vale? Entonces, siguiendo en esta línea, también habíamos hablado de solapamiento de capas dentro de nuestro código. ¿Cuántos de aquí conocen temas de arquitectura o aplican arquitectura en sus desarrollos frontend? ¿Vale? Lo que se suele hacer es, en las aplicaciones frontend, igual que en las aplicaciones backend y en general, en todas las líneas del software, es dividir por capas con la finalidad de cumplir los principios solides, de que cada cosa haga lo que tenga que hacer. ¿Vale? El principio de responsabilidad única. En este caso, y lo que muchas veces se nos va de la cabeza, sobre todo, yo considero que, por ver ejemplos en internet, que lo que pretenden es darnos un ejemplo simple de cómo hacer algo y no meternos ruido, es que todo tiene que ir en el mismo sitio. Y eso no es así. Si venimos a este componente y nos planteamos que el componente es para pintar información, me empiezan a surgir cosas de, ¿por qué tengo que tener yo definido en el componente a qué API res voy a llamar? O, ¿por qué tiene que saber incluso que llamo una API res? O sea, ¿por qué debería saber que tiene una lógica para filtrar y clasificar algo por aquí en un categories.reduce? Pues todo esto al final lo que hace es que nuestro código poco a poco sea menos mantenible y al final provoque fallas. Vale. Al final, cuando creamos este tipo de componentes lo que tenemos es un handlingment, o sea, un componente que hace un montón de cosas, que es una herramienta multiuso que pretendemos que sea, o sea, que abarque mucho cuando realmente su finalidad debería ser más específica, de un scope más reducido. Por eso el principio de responsabilidad única. Vale. Cuando yo me enfrento a estos problemas, ¿cuál es mi solución? Pues yo llevo ya bastante tiempo trabajando con TDD y decidí decir, oye, si yo aplico esto cuando hago un desarrollo en backend, ¿por qué no aplicarlo en front? Entonces, ¿qué es el TDD? TDD es una metodología denominada Test Driven Development, ¿vale? En la cual lo que hacemos es definir un ciclo. Un ciclo en el cual vamos a pasar de rojo a verde y de verde a azul. ¿Qué se hace en cada una de ellas? Pues en primer lugar, lo que vamos a hacer es definir un test. Este test lo que va a hacer es englobar un caso de uso, que es lo que queremos que ocurra. Seguidamente, vamos a... Bueno, me faltaría decir que el test, inicialmente, como no hay código desarrollado, no va a pasar. Apoyándonos en ese test, lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar el código necesario mínimo para que nuestro test pase de rojo a verde. Una vez esté en ese estado, lo que consideramos es si es necesario aplicar algún refactor al código que hemos diseñado o no. ¿Hasta aquí se entiende? Muy bien. Vale. Más visualmente, de una forma clásica, un desarrollador lo primero que suele hacer es coger el IDE, empezar a picar código y una vez hecho eso, define unos T. Pero esto tiene un problema. Y es que a medida que hemos ido desarrollando, ya nosotros hemos definido cómo se va a comportar. Con lo cual, a la hora de desarrollar el test, estamos, por decirlo de alguna forma, sugestionados para que nuestro código pase. Sin embargo, si le damos una vuelta, ¿vale? Lo que hacemos es definir el test en primer lugar, después de desarrollar el código, y si fuese necesario aplicar un refactor, lo que vamos a conseguir es que nuestros test no sepan de lo que va a estar por detrás, ¿vale? Porque no tenemos una idea predefinida o no deberíamos de tenerla a priori, lo cual mola, ¿vale? ¿Por qué usarlo? Pues, siguiendo el esquema de antes, esto nos aporta bastantes cosas. En primer lugar, vamos a tener una alta cobertura del código sin haberlo planificado previamente, ¿vale? Como ya nosotros vamos a ir haciendo que esto se cumplimente paso a paso, el código va a estar probado ya y vamos a pasar por esas líneas sin ni siquiera haber tocado nada. En segundo lugar, es otra forma de documentar el código para las personas que van a venir después y les sea más sencillo de entenderlo. Vamos a conseguir que el código que desarrollamos haga exactamente lo que queremos de la forma más simple. Y además, una cosa que para mí es muy importante es que tenemos feedback rápido. ¿Cuántos de aquí hacen test manuales? Vale. Sobra decir que se invierte un montón de tiempo en levantar una aplicación. Bueno, en primer lugar, compilarla, desplegarla, abrir el navegador, acceder a ella, simular los clics y a cuantos no nos apaso decir, vale, espérate, me he equivocado en el proceso, tengo que volver a repetirlo. O si vamos un paso más allá, no consigo dar con el error que estoy intentando corregir. Cuando utilizamos test, lo importante es que estamos viendo en pantalla en todo momento si nuestro código es funcional o no. Y eso para mí es muy importante porque mis tiempos de desarrollo son mucho menores. Vale. Si alguien alguna vez se ha apasionado a hablar con gente de temas de desarrollo y ha entrado en el típico debate de ¿por qué hago test o por qué hago TDD? Seguro, seguro, seguro que han escuchado las típicas frases de ¿es que estás probando si true es igual a true? No confías en tu librería porque la quieres testear o por qué quieres testear si es una librería y eso debería funcionar. Mira, es que yo tardo mucho en hacerte TDD o invierto mucho tiempo en hacerte TDD y no soy capaz de hacerlo. Otra de las excusas más probables también es, mira, es que es inviable el que yo teste algo que todavía no existe. O sea, ¿cómo lo hago? ¿en qué me baso? ¿No tienes predefinido nada? Y por último ya, y es el colmo de los colmos es cuando dicen, es que mi cliente no quiere TDD. Vale. Enfrente a esto, yo normalmente no me gusta entrar en debate y lo único que hago es dejar ciertas preguntas en el aire que son, ¿cuánto tiempo inviertes en buscar un bug dentro de tu aplicación? ¿Realmente lo que estás testeando es código o son características? Vale. Y esto también me resulta muy importante porque no es lo mismo decir, oye, tú quieres poder guardar un dato a decir, no, yo quiero que esto haga clic aquí, vaya a un servicio y persista. Nosotros cuando testeamos tenemos que irnos a la capa más humana, intentar desimular esas interacciones de la forma más transparente sin saber qué es lo que hay por detrás. Principalmente porque cuanto más acoplemos ese conocimiento a la definición de nuestro test, más difícil va a ser de mantener cuando eso evolucione. Y después, por último, y el más gracioso de test, ¿cuántos de aquí nos vamos a operar y le vamos a decir al cirujano cómo tiene que operarnos? ¿Cuántos somos valientes para ello? ¿Vale? Pues precisamente eso mismo. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente maduros y asumir que, vale, puede que me cueste hacer test, puede que el cliente no lo quiera, pero los test no son para el cliente, los test son para nosotros. Como desarrolladores tenemos que tener en mente que es una herramienta para nosotros que nos garantiza que lo que estamos haciendo aporta la calidad suficiente y debería ser nuestra firma. ¿Vale? Y otra cosa que es muy clave y que ya es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos es que dice, vale, pero es que a mí no me resulta útil. ¿Vale? Pues lo más probable es que te estés entrando, o sea, que el problema no sea ser TDD en tu código, que el problema sea el cómo estás intentando testar la aplicación. ¿Vale? Por ello, pues esta presentación y vamos a ir viendo el cómo yo trabajo y a mí personalmente cómo me soluciona la vida. ¿Vale? Como resumen, la mayoría de las veces el problema no suele ser sobre testing. La intención que vamos a tener es desarrollar dando pequeños pasos y además utilizar las herramientas que tenemos para poder conseguir esta arquitectura. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí hacen test? ¿Vale? ¿Cuántos de aquí utilizan Jest? ¿Vale? Pues bueno, vamos a hacer una breve introducción y de los tipos de test para la gente que no haya podido acceder, o sea, para la gente que no lo conozca no les empieza a sonar esto al chino. Entonces, dentro del ámbito de testing existen distintos tipos de test. Están los test en tuen, los unitarios y los de integración. ¿Vale? ¿Qué es un test en tuen, o de extremo a extremo? Pues un test en tuen lo que pretende simular es la interacción final del usuario lo más similar posible a como sería y con el entorno real. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Una de las principales ventajas es que los specs que vamos a desarrollar son exactamente iguales a la interacción del usuario, con lo cual si conseguimos desimular lo que va a hacer él, el usuario es muy probable que no se encuentre con sorpresas o con errores en tiempo de ejecución. En su contraparte hemos hablado que tenemos que levantar un entorno lo más igual posible al de producción en el cual el usuario va a estar trabajando. Para ello el riesgo es que vamos a tener que generar un entorno prácticamente igual al real y eso al final se traduce en que es muy caro. Además no solo en infraestructura, sino en el tiempo que vamos a invertir para poder configurarlo y que eso sea de forma automática. El resumen va a ser que vamos a tener una cobertura de código muy alta y no solo de código sino de interacciones reales. Por otro lado nos vamos a ir al otro extremo y tenemos los test unitarios. Si Adrián está por aquí o si alguno fue a la charla de Adrián esta mañana habrá oído que el test unitario es intentar testear la unidad mínima posible de código. Esto por otro lado tiene también sus ventajas y sus inconvenientes y es que vamos a verificar operaciones y funcionalidades muy pequeñas del componente que deseamos utilizar. No necesitan una configuración específica lo cual es rápido y es muy bueno y vamos a tener una cobertura muy alta a nivel local de ese componente. Después está el punto intermedio. Se podría también considerar test unitario pero a mí me gusta diferenciarlo un poco y son los test de integración. Dicho un poco a grosso modo no es exactamente así pero bueno. La intención de los test de integración es coger un conjunto de funcionalidades o de capas de la aplicación, unirlas y probarlas. Pero no a tan alto nivel como es el entuen de decir voy a simular un usuario sino simplemente por agrupación de componentes lógicos. Esto al final de cuentas viene siendo el punto intermedio entre ambas. El rendimiento que vamos a tener sigue siendo rápido aunque no tan óptimo como los test unitarios. Vamos a seguir teniendo una cobertura importante de la funcionalidad aunque no va a ser la real y como único inconveniente es que las interacciones que tengamos frente a base de datos o con trapis de terceros no van a ser las reales y vamos a tener que moquearlas. Después hablaremos de lo que es esto del mock. ¿Vale? Entonces antes de lanzarnos a programar y teniendo estos conceptos lo que sí que tenemos que tener claro es que por detrás vamos a tener que tener una arquitectura definida pues por ejemplo para poder moquear esa base de datos. ¿Vale? Por aquí les dejo un par de enlaces sobre arquitectura y TD que a mí me han resultado muy útiles. Considero que son enlaces bastante actuales. Está el libro de Carlos Ble que sale dentro de unos meses antes de Navidad. La charla de Carlos Villuendas que está en una de las salas contiguas que dio en el TECFES y si alguno está interesado pues yo creo que podría ser una formación complementaria a esta charla bastante interesante. Bueno, ya vamos a empezar a hablar un poco más allá. Cuando estamos haciendo TDD hay dos enfoques posibles. Uno es el outside in y el otro es el inside out. Al final esto se resume en que es el cómo voy a plantear yo mi test. Yo puedo empezar a desarrollar la aplicación desde componentes pequeños e ir generando todos esos componentes que envuelven a ese componente inicial más pequeño que he definido en una primera instancia. Sería inside out y después por otro lado estaría el outside in. Nos vamos al extremo contrario. Desarrollamos en primer lugar el componente grande que voy a englobar mis componentes pequeños y a medida que voy necesidadando esos componentes que son más pequeños es cuando voy definiendo el TECFES y desarrollando el componente que cumple esa funcionalidad. A su vez eso va implicando un árbol hacia debajo que no tiene por qué ser solo dos niveles sino pueden ser 20 o 30. ¿Y de dónde sale esto? Pues bueno, esto cuando empezó TDD surgieron dos escuelas. Una es la de Londres que suele tirar mucho por outside in y la de Chicago de donde es Uncle Bob que tira mucho por inside out. Esto como un poquito de cultura. Todos más o menos controlan de Jest por lo que me han dicho pero bueno, un repaso rápido. Cuando estamos definiendo testing con la librería de Jest hay que definir el scope. ¿Qué es el scope? Pues tenemos el describe y el it. También hay una función llamada test que hace exactamente lo mismo y la intención del describe es definir un bloque de lo que vamos a testear. Por ejemplo, yo voy a testear mi componente videos, entonces mi describe podría ser videos. Y el it declara la intención de lo que quiero hacer dentro del test. Pues esto debería ser esto y esto cuando se cumplan estas condiciones. ¿Vale? Por otro lado están los matchers. Al final es un spec que nos dice pues mira, si has recibido true tienes que ser true o si eres falso y deberías de ser true te voy a dar un error. Lo mismo con números y con string. ¿Vale? Y después están las utilidades que las veremos más adelante en la charla pero son pequeñas utilidades que nos da la librería para ejecutar código dentro del ciclo de vida de la ejecución de los test. Pues está el before each que se ejecuta antes de cada uno de ellos, el after each que se ejecuta después de cada uno de ellos, el after all, el before all, unos cuantos más, pero bueno, considero que con estos para el ejemplo nos vale. Y por último los mock. Esto igual es la parte más compleja si no han trabajado con testing pero al final mock la traducción literal es que es un sucedáneo. ¿Vale? Lo que intentamos hacer con un mock es coger una funcionalidad, quitarla y en su lugar poner el mock. ¿Para qué? Para poder hacerle preguntas del tipo lo que tenemos en la izquierda. Oye, defino mi variable fu que va a tener asignado jest.fn, ¿vale? Es una función que nos da la propia librería y después le podemos hacer preguntas del tipo, oye, fu debería haberse llamado o fu debería haberse llamado con este valor. Además de eso al jest.fn le podemos añadir funcionalidades. Como vemos en el lado derecho, en este caso lo que estamos haciendo es decirle, oye, vas a recibir un mensaje y lo que me vas a devolver es otro. De tal forma que podamos reemplazar la funcionalidad real, por ejemplo cuando llamamos una base de datos y decimos mira, a mí no me interesa que me hagas la llamada de verdad, a mí lo que me interesa es que me devuelvas unos valores reales que es lo que voy a suponer que me debería devolver la base de datos para este test. Vale. Y esto es una de las cosas, una de las formas en las que yo trabajo mucho y espero que les sea útil, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es definir en primera instancia el it, que es decir, es lo que yo espero, pues en este caso se deberían de visualizar todas las categorías y acto seguido, sin tener nada de código, defino cuál va a ser mi expect, ¿vale? Lo que yo quiero que ocurra dentro de ese test. Sin embargo, así a priori nos empiezan a surgir dudas, como es, ¿qué es esto? O sea, aquí me faltan variables, el id nos lo va a cantar, me va a decir, ¿qué es foundCategories? ¿qué es categories.length? Pues yo me apoyo en el id y voy generando esas variables de la siguiente forma. Vale, categories, pues ya predefino que va a tener ese valor. Y foundCategories, pues aún no lo tengo claro, pero yo intuyo que foundCategories va a ser una llamada, ¿vale? Va a ser una llamada, un método que ya existe y que además me dice, oye, me tienes que pasar por parámetros el categories repository. Vale, realmente yo no sé lo que es ni qué es lo que va a ser por detrás, pero sí sé que hay una clase y ya tiene una firma definida. Con lo cual lo que voy a hacer es llamar a la clase, la inicializo y sobreescribo el método que se debería llamar dentro de esa funcionalidad por yes. Vale, de esa forma ya le digo, oye, cuando yo te llame a getAll, lo que vas a hacer es no hacer esa llamada, sino que me vas a llamar al mock que te he creado y me vas a devolver categories. ¿Vale? ¿Hasta aquí se entiende bien? Ok. Vale. Por otro lado, y uno de los conceptos que también considero bastante importante, es el tema de la caja negra. ¿Qué es esto de la caja negra? Pues si llevamos una aplicación Legacy, la mayoría a las veces, lo que vamos a mirar es qué estructura o qué arquitectura tiene esto definido. Vemos que tiene un HTML, que tiene un conjunto de capas en Javascript por detrás y al final eso, pues si define un test va a tener que pasar o no. Pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo a ir a priori con esto. ¿Por qué? Porque me gusta basarme en el gato de Schrödinger. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí conocen lo que es la teoría de Schrödinger? Vale. Ok. Todos sabemos que hay un gato dentro de una caja y no sabemos si está vivo o muerto. Pues el test es un poco lo mismo. Yo quiero testear esto y yo no sé si esto está bien o está mal. ¿Vale? Y debería ser así. ¿Por qué? Porque si yo en mi test ya empiezo a hablar de cómo está estructurado esto por detrás, cuando yo tenga que escalar o evolucionar esta arquitectura, me va a implicar que voy a tener que invertir de mi tiempo de desarrollo en modificar ese test. Y eso es cuando ya empieza a dejar de ser rentable. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo tratamos? Como una caja negra. Yo cojo esos ficheros y lo que voy a intentar de hacer es atacar solo ese fichero HTML por detrás inicial. Todo lo que esté por detrás me da igual o intento de que me dé igual, salvo que haya alguna llamada a base de datos que tendré que moquearla y ya por obligación tendré que dejar registrado en alguna parte de ese test cuál es la arquitectura. Pero no es un gran nivel de acoplamiento. ¿Vale? Para ejemplificar esto, lo que vamos a hacer es irnos a un caso real. En este caso real nos han dado un ejemplo de página web, un mock, ¿vale? Y lo que vamos a intentar hacer es ir desarrollando esos componentes y viendo un poco la forma de trabajo con este enfoque que he tratado de dar. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que yo hago es definir los casos de uso. Me han dado este mockup y digo, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que hay? Hay un header en la parte superior, hay un menú en el lateral izquierdo que tiene un conjunto de enlaces, tiene un título que hace referencia a una categoría y cuando yo clique en cada uno de los links, en la parte de la derecha, se nos va a abrir un vídeo con unos comentarios y un formulario en el cual se puede cumplimentar. ¿Vale? Basándonos en ello, pues ya decimos, oye, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues, quiero visualizar un listado de vídeos ordenados por categoría, quiero poder seleccionar un vídeo del cual se van a visualizar sus comentarios y además quiero poder añadir los comentarios. ¿Por qué esto es importante? Porque basándome en esto, yo voy a ser capaz de poder desarrollar unos tests en to-end, ¿vale? Yo normalmente cuando hago test en to-end lo que hago es utilizar Puppetir y Docker, de forma que pueda reproducir un entorno real sin necesidad de tener una arquitectura excesivamente complicada. Sin embargo, estos tests, hasta que no esté la aplicación completamente terminada, van a pasar mucho tiempo en rojo, ¿vale? Pero ya me sirve de andamiaje para decir, en cuanto a estos tests ya estén en verde, ya sé que la funcionalidad principal que se me ha pedido va a estar cumplimentada y va a estar funcionando, ¿vale? Al final de cuentas, lo que vamos a intentar de hacer es algo esto, algo similar a esto. Ejecutamos los tests, se nos va a lanzar un navegador que va a interactuar con esa pantalla y va a decirnos si realmente lo que estamos haciendo es correcto o no, ¿vale? Como bien he dicho, pues ahora mismo no hay nada de código y esto va a fallar. Vale. Como conclusión de esta parte, pues es que, bueno, el desarrollar este tipo de test, ya que tenemos tecnologías adicionales como es Puppetir o como es Docker, nos implica que vamos a tener que invertir tiempo. Pero sin embargo es muy importante y sobre todo a la hora de reproducir errores en producción que no vamos a tardar tanto en... o sea, en caso de que volviesen a ocurrir, ya van a estar documentados y va a ser muy complicado que eso vuelva a pasar. Vale. Bueno, una vez defino los tests en toend, yo lo que digo, venga, vamos a remangarnos un poco y vamos a empezar a embarrarnos y vamos a empezar a hacer que esos componentes emerjan, vamos a empezar a crearlos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues yo para ello me baso en Higher Order Components, ¿vale? Lo que es definir un componente grande, en este caso Videos, que es quien va a tener la lógica, va a estar contenido dentro del componente por defecto de React, que es App, ¿vale? Y lo que voy a hacer es pasarle por Props la funcionalidad de Videos a los componentes pequeños, a los componentes hijos, perdón. De forma que estos componentes van a ser simplemente representacionales. Estos tipos de componentes reciben el nombre de Container, es decir, Videos es el Container, que es quien contiene la lógica, y el resto se les denomina componente. Sin más. Vale. Es muy importante que cuando empezamos a desarrollar la aplicación, pues entendamos que no queremos estar rompiendo el código a la mínima que tocamos líneas, y por otro lado, lo que vamos a intentar es dar pequeños pasos que nos vayan asegurando que lo que estamos haciendo es correcto y que tenemos feedback muy rápido de que eso que hemos hecho está bien. Entonces, vale. Vamos a lanzarnos ya de una vez. Como bien dije antes, algo que yo considero muy importante es tener las herramientas que a mí me gustan y que me son útiles a mano. Por ello utilizo una pequeña librería llamada Hygen, que me ayuda a generar los componentes y me ayuda a crear esta estructura por defecto, en la cual simplemente lanzo el comando, le digo dónde los quiero y cuál es el nombre, y me genera un Video Snapbar, un Index que me va a exportar el componente, el Test por defecto, un .stories y un .sass. ¿Y por qué hago esto? Pues precisamente ¿se acuerdan de que antes decía que mucha gente dice, no, es que a veces estás comprobando que True es igual a True, ¿para qué quieres hacer eso? Vale, pues sí, es cierto, yo lo hago, pero es que me lo hace por defecto. Yo creo un componente y ya tengo un Test que me verifica si puedo montarlo. ¿Qué tiene de importante esto? Vale, estoy comprobando si True es igual a True, pero ¿y si por casualidad hay algún problema cuando yo estoy escribiendo el código y ese componente está mal definido y no es capaz de montarse? Si no tengo un Test, no me voy a dar cuenta si eso ocurre hasta que no trato de renderizarlo en la aplicación real. Pues sí, para mí es importante el True es igual a True, pero no lo hago manualmente. Ya después sí que es cierto que podemos decidir si aplica. Por ejemplo, yo no quiero tener documentado un Storybook de mi componente grande porque no lo voy a reutilizar en ningún lado. Podría ser que en algún caso pudiese aplicar, pero en este que vamos a ver ahora no. Vale, entonces bueno, vamos a empezar ya a tocar código, lanzamos ese comando y creamos un VideoNapbar. Vale, lo tenemos creado, ejecutamos el Test, todo pasa, pero realmente por defecto lo que me está poniendo es HelloFromVideosNapbar, lo cual no es lo que queremos. Entonces vamos a empezar a generar componentes que van a estar dentro. En primer lugar, vamos a crear un componente CategoryTitle para que se visualice dentro del listado. Lo que hacemos es repetir el mismo comando, decirle dónde lo queremos y el título. De esa forma se nos crea exactamente la misma estructura. Y vamos a darle un poco más de chicha. Vamos a cambiar ahora el Test, de forma que no quiero que me visualice el texto por defecto, sino que yo defino un String que le paso por propiedades y sea lo que se pinte. Vale, el Test me está fallando porque efectivamente esto no es lo que queremos. Entonces ahora es tan simple como irnos al componente y cambiarlo. Ya el Test estaría correcto. Una vez hecho esto, siempre llega esta pregunta y es obligatoria. Y es, ¿es interesante que refactorice algo de aquí? ¿Tengo que cambiar algo de Storybook, del cambio de propiedades que he hecho para que quede bien documentado? ¿Tengo que tocar algo de estilo? ¿Vale? Normalmente estos dos últimos pasos sí suelen trasladarse a lo mejor a un equipo de desarrollo, si son quienes se encargan de ese tema. En este caso sería así, y solo vamos a hablar de si nos aplica un refactor. ¿Vale? Bueno, ya tenemos nuestro Category Title y como decíamos antes, creemos que en el menú de la izquierda se visualicen la categoría y los vídeos clasificados por ella. Para ello, creamos un componente Video Item, también por defecto. La parte del texto va a ser exactamente igual que las categorías, pero aquí vamos a tener que tener una funcionalidad un poco más interesante, que es que cuando le hagamos clic se tiene que seleccionar. Sin embargo, si nos damos cuenta, ya estamos aplicando una lógica en un componente que va a ser reutilizable en principio, con lo cual vamos a obviar la parte de que se tiene que seleccionar. Y lo que vamos a decirle es que la acción de seleccionar vídeo va a ser un Jest.fn. Y vamos a preguntarle si cuando yo lance ese evento, realmente eso se ha llamado. ¿Vale? Entonces, cambiamos un poco el código, decimos Select a Video, es un Jest.fn, seguimos definiendo el texto igual que antes y hacemos disparar el evento. De esa forma vamos implementando. Select a Video lo pasamos a través de las propiedades. ¿Vale? Ya tenemos un evento o un clic por ahí. ¿Vale? Lo definimos, simulamos el evento y vemos si aplica ahora nuestro filtro. Bueno, nuestro ciclo de vida, la parte de refactorizar. ¿Vale? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? ¿Vale? Ya tenemos definidos nuestros dos tests. Uno testea que el texto que se visualiza es el adecuado y otro que verifica que cuando nosotros hacemos clic en ese componente se llama esa función que le pasemos por propiedades. Pero esto aquí hay un poquito de code smell, aquí hay código repetido. Entonces, no solo aplica que refactoricemos el componente en sí, sino puede ser interesante que refactoricemos nuestros tests. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a definir unas variables en la parte de arriba que van a ser las mismas que utilizábamos anteriormente. Las vamos a definir como let, porque las vamos a ir sobreescribiendo en cada una de las iteraciones del before each. ¿Y por qué en un before each? Porque nos interesa definirlas y que en cada uno de los tests que se vaya a lanzar se machaquen los valores anteriores para que no nos dé falsos positivos. Imaginemos que nos quedan valores residuales en alguna de estas variables de un test anterior, como por ejemplo, que ha sido clicado, que se ha llamado el evento y nos va a decir que está bien, cuando a lo mejor no es cierto que en el caso de debajo se debería haber llamado. Finalmente, si leemos la parte de los tests nos queda muchísimo más semántico. Podemos decidir, it should display the before message y vemos claramente que al final lo que hace es expect que el texto sea true. Y por otro lado, lanzamos un evento de clic buscando el elemento y preguntamos si ha sido llamado. Si omitimos la parte del before each, la minimizamos y nos quedamos solo con los hits, enseguida vemos muy claro cuál es la intención de este test, qué es lo que quiere comprobar y a grandes rasgos, cuál es la intención. ¿Hasta aquí se ha entendido? Vamos a completar ahora nuestro componente VideoNapbar. Hemos dicho que teníamos por un lado vídeos, que teníamos categorías y ahora queremos empezar a ponerlo todo junto. Entonces, vamos a intentar dar el paso más pequeño posible. Tenemos todos los vídeos, vamos a pintarlos. Debería de visualizar todos los vídeos. Pues definimos nuestra estructura del test y esperamos que encuentre el componente que tiene el testID VideoSnapbar. ¿Vale? No pasa porque nuestro componente ahora mismo lo único que tiene es un className. Entonces vamos a cambiarlo. ¿Vale? Ya pasa. Correcto. Hemos dado un pequeño paso. Vamos ahora a hacer que en realidad en lugar de buscar ese dataTestID, cumpla el aspect que está por debajo, que es que los vídeos que encuentre sea la misma longitud de vídeos que definimos anteriormente. ¿Vale? Y nos pasa. Pero realmente, ¿por qué está en verde? Porque ahora mismo no hemos tocado nada. Esto es un falso positivo. Y esto nos ayuda a hacernos pregunta de ¿por qué está en verde? ¿Es realmente este el comportamiento que yo quería a priori? Lo cierto es que no. Yo ahora mismo lo que quiero es visualizar un listado de vídeos y lo que se me está mostrando es Hello from VideoSnapbar. Si yo no hubiese hecho este test, lo más probable es que yo no me hubiese dado cuenta de que hay un caso de uso que no hemos contemplado. ¿Qué es? Y si yo no le paso vídeos, ¿no me debería de mostrar un mensaje por defecto? Pues efectivamente. Entonces, vamos a ello. Definimos un test que cumple que debería de mostrar un mensaje cuando el listado de vídeos está vacío y nos volvemos a centrar en el test anterior, que es que debería de visualizar todos los vídeos. Para ello, ya no le pasamos una lista de vídeos vacía, sino que le pasamos dos vídeos a través de un array. Ahora, efectivamente, el test falla porque no cumple lo que espera. Implementamos el código necesario para que nuestro test pase. Haríamos lo mismo con las categorías. Cogemos todas las categorías y que se visualicen. Sin embargo, hasta aquí está todo bien, pero la realidad es que yo estoy pintando vídeos por un lado y estoy pintando categorías por otro. ¿Los test pasan? Sí, pero a mí lo que me interesa es que se visualicen clasificados. Entonces, vamos a agruparlos. ¿Cómo haríamos eso? Pues, en primer lugar, defino las categorías que me interesan, en este caso, terror y acción, y defino unos vídeos que van a contener dentro, van a tener asignada cuál es la categoría a la que pertenecen. Una cosa que se suele hacer mucho cuando se define en test es asignar textos que reflejen que ese dato no es relevante para lo que queremos comprobar. Por ejemplo, en este caso, a mí me da igual cómo se llame el vídeo, cómo se titule, cuál sea su URL, porque en realidad lo que me interesa es que tenga un ID único por el cual yo pueda distinguirlo. ¿Vale? Y la categoría. Después veremos cómo mejorar esto. ¿Vale? Pues nada, asignamos a la variable vídeos cuáles son los vídeos que vamos a tener, definimos cuáles son las categorías, los añadimos en un objeto propiedades y esas propiedades se las pasamos a nuestro componente en React. ¿Vale? Al final definimos que lo que esperamos es que vamos a tener unos vídeos de terror que tienen que ser uno y unos vídeos de acción que tienen que ser dos. Exactamente es lo que definimos antes. Pero, ¿cómo recupero yo esos vídeos de terror y de acción? Pues, si hacemos uso de la librería de Testing Library bueno, vamos a ver el ejemplo aquí, ¿vale? Quedaría algo así. Lo que hacemos es buscar por el test ID el category block terror, que es el ID que le vamos a definir, perdón, es el test ID que le vamos a definir y vamos a utilizar un query selector para buscar todos esos vídeo items que están dentro. Si Adrián está por aquí, por favor, que no me mate y después ya veremos el porqué está así, ¿vale? Vale. Hecho esto, nos surge una pregunta porque, vale, hemos estado desarrollando y estamos testeando el caso correcto de, oye, vale, si todo... O sea, cada vídeo va a su categoría y si hay un vídeo que no tenemos definido una categoría ¿cómo debería comportarse esto? Pues esto sería susceptible de poder generar otro test. Se van dando cuenta como al hacer el test antes nos van surgiendo dudas que podemos reflejar en test después y podemos verificar nuestro código, ¿vale? Yo considero que esta es la parte más importante porque no es el decir yo lo que quiero es hacer TDD para testear mi aplicación al contrario, yo utilizo TDD como forma de desarrollo y el que tenga una gran cantidad de test es un daño colateral es un efecto secundario de yo utilizar esta metodología, ¿vale? Pues nada, volvemos a lo que estábamos antes hacemos la clasificación el componente quedaría de la siguiente manera hacemos los filtros pertinentes y ahora el test ya estaría ok ¿vale? Todo esto funciona pero si nos fijamos el código queda un poco sucio, ¿no? O sea, tenemos definidos arriba un montón de información con un montón de irrelevant hacemos una query aquí que nos mete ruido de qué es lo que queremos en estos casos yo suelo apoyarme en pequeñas funcionalidades o en helpers que me agrupen esto y la primera de ellas que vamos a ver hoy son los builders, ¿vale? aprovechando las funcionalidades de Javascript de poder definir valores por defecto yo lo que hago es crearme una función que me va a crear un vídeo que me va a asignar valores por defecto y salvo que yo le indique uno va a tomar esos valores, ¿vale? De esta forma, si nos volvemos al código nos quedaría de la siguiente forma oye, quiero un vídeo 1 y lo voy a construir con un ID 1 y una categoría de terror ¿vale? Cuando yo llego a este test y lo leo yo ya sé que los datos relevantes para mí van a ser el ID y la categoría pero no voy a tener un ruido de un montón de irrelevant repetidos en una misma línea de código y además de valores que podrían llevarme a confusión como por ejemplo una fecha en una fecha yo no puedo decirle semánticamente que es un irrelevant en este caso porque es un string o un número ¿qué me dice a mí? que un 0 tiene importancia para el test o que no o que un 99 o cualquier valor de este estilo ¿vale? De esta forma, ocultamos nuestras intenciones y solo visualizamos lo que nos interesa y en la parte de debajo pasaría exactamente lo mismo le estamos diciendo cómo tenemos que recorrer el DOM para poder acceder a ese elemento y ver si realmente hay una cantidad o no entonces lo que vamos a hacer es llevárnosla a una función a la cual le vamos a pasar el grapper o render result y le vamos a decir cuál es el ID que debería buscar de esta forma nos dice oye, vamos a buscar los vídeos que hay en la categoría de terror ¿vale? queda mucho más semántico con lo cual la persona que venga detrás lo va a entender casi sin problemas porque lo único que le va a meter ruido aquí es el cómo define el componente pero los datos le van a quedar muy claros de entrada ¿vale? como conclusión de diseño emergente pues hemos estado trabajando en el código todo el tiempo en todo momento ha sido código funcional no hemos pecado de tener sobre ingeniería en ningún momento y hemos descubierto casos de uso que no habíamos contemplado inicialmente y que a lo mejor nuestro cliente tampoco se los había planteado ¿vale? vamos a hablar de otra cosa muy interesante para mí que es el poder postergar decisiones hasta ahora en la charla se ha nombrado algo de arquitectura pero no se ha hablado de dónde vamos a almacenar las cosas de si vamos a llamar a un API de terceros y esto está hecho adrede porque lo que hemos decidido es vamos a postergar estas decisiones lo bueno de esto es que yo puedo tomar esas decisiones cuando a medida que vaya desarrollando y a medida que considere que ya tengo la información necesaria para poder decidir qué aplica mejor al diseño que estoy haciendo o incluso un caso más común es si tienes un equipo disgregado en el cual unos trabajan en backend y otros trabajan en frontend no tienen por qué trabajar en la misma línea pero tampoco nos interesa a nivel económico el decir oye el equipo de frontend está completamente bloqueado porque la API no está desarrollada nos interesa poder trabajar en paralelo y sin conflictos ¿vale? entonces bueno ahora mismo no sabemos si por detrás va a haber una API Red si va a haber GraphQL si vamos a tener una base de datos si va a estar Firebase y no tenemos el por qué decidirlo ¿vale? ya lo veremos pero ¿cómo vamos a hacer esto? magia ¿vale? esto que suena así un poco estrambólico es más sencillo de lo que creen entonces vamos a tener un componente video ¿vale? y al final ese video lo que va a tener que hacer es que cuando se monte llamar a un repository que no sabemos lo que tiene por detrás porque va a ser una envoltura y esa envoltura lo que vamos a hacer a la hora de diseñarla es que sea lo más cómoda para nosotros y lo que para mí sería el caso perfecto que quiero usar en mi aplicación para ello pues definimos una interfaz en la cual tenemos un método de getVideos y le vamos a decir que va a ser una promesa que me va a devolver un listado de videos ¿vale? simplemente a la hora teniendo ya esta definición hecha lo que vamos a hacer es llevárnosla a nuestro test y ponerlo todo en conjunto vamos a definir una variable que va a tener que cumplir con videos repository y le decimos que el método de getVideos va a ser un yes.fn va a ser un mock que me va a devolver en principio pues una promesa vacía con un listado cuando nosotros hagamos el spec pues vamos a poder ver que sí que efectivamente cuando yo monte el componente lo que va a pasar es que se haya llamado una vez ¿vale? vamos a implementarlo en las propiedades del componente le vamos a decir que va a recibir un conjunto de dependencias y que entre ellas lo que va a tener que tener es videos repository cuando cargamos el componente aplicamos detructuring y nos quedamos con esa dependencia en concreto ¿vale? hecho eso vamos a definir que interno en el componente vamos a tener un estado o vamos a utilizar useState y a dividirlo para tener nuestra variable y nuestro setter y vamos a utilizar el useEffect para que en el momento del montaje nos haga esa llamada y nos setee la variable ¿vale? quedaría algo tal que así entonces al final ¿dónde defino estas dependencias? a mí me gusta definirlas en la capa superior en nuestro app ¿por qué? porque cuando yo arranque la aplicación es ahí donde van a estar mis dependencias si yo quiero intentar simular un end to end o quiero hacer un test de integración a gran escala yo simplemente con cambiar la definición o moquear la definición en mi app ya voy a poder trabajar con mi aplicación al completo sin tener que saber exactamente qué es lo que hay por debajo solo cambiando los repositories ¿vale? entonces bueno trabajando ya con casos reales supongamos que hablamos con la gente de backend y me dice oye mira esta es la API yo lo que hago es que en mi repository hago las llamadas a esa API y devuelvo los valores con la estructura que a mí me interesa tener en mi aplicación con lo cual estamos completamente desacoplados y lo inicializo en ese componente en los test lo único que tendré que hacer es ya no vamos a tirar de una interfaz y de una variable que tiene que cumplir con esa firma sino que vamos a construir la variable real y ese método en concreto es el que vamos a moquear es ese método que vamos a falsear ¿por qué no falsificar la clase en concreto? porque eso va a implicar que en cada uno de los test voy a tener que saber y tener definida por detrás la estructura entonces cuanto menos pueda acoplarlo mejor ¿vale? ok entonces ya aquí trabajamos con los valores reales en lo cual definimos una un app dependency inicializamos las dependencias reemplazamos los valores y los devolvemos para nuestro test ¿vale? en ningún momento hemos hablado del promise rejected y no es mi intención tratarlo en esta charla pero también es cierto de que en ningún momento igual que nos dimos cuenta de que no había un mensaje por defecto tampoco hemos contemplado nunca cuál es el mensaje de error o qué debería pasar cuando esto ocurre y para mí estos casos extremos que es cuando ocurre un error son los más importantes de testear porque suelen ser los más desagradables para un usuario ¿vale? incluso es más importante que el caso correcto porque el caso correcto es lo que todo el mundo espera y es lo que probablemente pase pero esto no ¿vale? como ventajas pues en ningún momento hemos hablado o hemos definido dentro de nuestros test si lo que hay por detrás es una API si es GraphQL lo que sea lo tenemos oculto no lo tenemos acoplado y la ventaja es que en cualquier momento podemos cambiar la estructura interna de ese repository o hacer que nuestra clase de repository tenga otro tipo de implementación y poder jugar con varias al mismo tiempo ¿vale? no es exactamente un test de caja negra pero es muy similar a ello entonces otros tips que este ya lo comenté antes que es oye ¿qué ocurre cuando yo me encuentro un error y estoy haciéndote de pues en primer lugar lo que hago es documentarlo ¿cuál es mi forma de documentarlo? creo un test que reproduzca que es eso entonces una vez yo ya lo tengo documentado y tengo el test y consigo reproducirlo y está en rojo lo que hago es oye voy a corregirlo en el código y en cuanto esté verde ya sé que esa funcionalidad está no tengo que estar redesplegando no tengo que estar haciendo cosas no tengo que estar testeando a manos con lo cual el tiempo es en pantalla si trabajamos con Watcher es muy directo vale una pregunta que le hacía en esta mañana también a Adrián es oye y con Vux o con Redux pues realmente es lo mismo al final lo que hacemos es definir unas dependencias definir un store decir que es lo que queremos que ocurra con los describe y los hit y montaríamos el componente tal cual la única diferencia es que en el momento de montado tendríamos que definir el provider y pasárselo por parámetro como ven es muy sencillo o sea estamos probando funcionalidad sin realmente saber que es lo que hay por debajo lo único que hemos tenido que acoplar es decirle bueno si te paso el store pero realmente es un dato relevante porque la información que esté en el estado de nuestra aplicación a la hora de testear va a depender de que sea un caso de uso u otro vale y otro problema muy típico cuando estamos haciendo este tipo de desarrollo son las librerías de terceros ¿cuántos de aquí trabajan con React y llevan trabajando aproximadamente dos años? vale pues seguramente les habrá pasado que React evolucionó y aparecieron los React Hooks vale y el primer problema que nosotros nos encontramos cuando intentamos empezar a implementarlos es que no estaban soportadas con la librería de testing que estábamos utilizando Enzyme es la librería que utilizábamos anteriormente y no daba soporte para Hooks sin embargo React Testing Library y sí y esto pasa también cuando utilizamos otro tipo de librerías de terceros que es que ellos llegan nos cambian la implementación o simplemente deciden no dar soporte o vete tú a saber que se les pasa por la cabeza y hace que nuestra aplicación falle ¿por qué? porque hemos acoplado algo de terceros en algo que es nuestro vale ¿cuál es la solución? vamos a envolverlo vale suena un poco hardcore el decir oye mira es que estoy utilizando una librería de testing y la voy a envolver no me interesa utilizar la API que él me expone si no utilizar la mía propia pero por ejemplo en el caso anterior la migración hubiese sido más rápida lo que sí que quiero que quede claro es que por lo menos las APIs de tercero que utilicemos a nivel visual o llamadas a backend o persistencias en base de datos es que las envolvamos en una clase propia de forma que el cambio quede aglobado ahí quede englobado ahí y no tenga por qué meterse en lo que es la semántica de nuestra aplicación en el dominio en la operatividad porque cuando ese endpoint cambie vamos a tener que propagar todas esas capas hasta la parte de visualización y eso no nos interesa no es mantenible y es donde vienen la mayoría de los errores aparte como otro dato interesante hemos dicho varias veces que es importante porque tenemos un montón de cobertura en la aplicación sabemos si está bien vale esta fue la prueba final yo en todo momento el código está subido en Github vale pueden comprobarlo yo estuve desarrollando todos estos ejemplos y en ningún momento lancé cuál era el coverage hasta el momento final ¿cuál es mi sorpresa cuando yo veo ello? que tengo una alta cobertura de código sin haber hecho nadie sin haberme preocupado de ella porque yo considero que la cobertura de código aunque lo haya nombrado varias veces no es relevante la cobertura lo que me dice es que yo estoy pasando por una línea de código pero no que estoy cumpliendo una funcionalidad yo puedo usar trucos de pues hago esto así y así así para que me pase esta línea pero después ese test no me sirve para nada cuando el código cambie cuando esa condición varíe el test se va a romper vale entonces aquí el guiño es que guay tenemos una buena cobertura ¿no? vale bueno como definitiva eh hacerte de vez posible o imposible pues para mí es posible es algo muy positivo me resulta una herramienta muy potente y suele ser sencillo para otros desarrolladores aprenderlo y poder acoplarse muy rápido a él como punto negativo bueno sí que es cierto que hay mucho conocimiento por detrás pero también es cierto que hay mucha documentación pero sobre todo lo más complicado es que requiere práctica ¿vale? y a veces es difícil argumentar que necesitas tiempo para poder aprender y para poder coger soltura y que el tiempo que inviertes sea óptimo pero a la larga es una inversión muy rentable preguntas venga no, 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 venga eh bueno, ya sabes dime por ejemplo antes le estabas pasando el repositorio para dos vídeos y dices que se lo pasas desde APT por ejemplo sí, en este caso claro, en este caso entiendo que no hay muchos niveles exacto ¿hay más niveles que estrategia para seguir yo? vale, pues depende de donde haga el corte quiero decir yo puedo definirlo arriba pero tenemos que pensar que esas dependencias al final se van pasando por props ¿por qué las englobó en un objeto? porque sí que es cierto que el objeto dependency va a tener una firma de que dentro contiene cosas pero yo no sé si no despliego qué es lo que tiene de hecho podría haberlas marcado como opcionales entonces en el momento que llevo un componente que está en bajo nivel y le voy a pasar esas dependencies por props y me interesa tenerlas moqueadas pues simplemente defino la variable en ese nivel pero a nivel de aplicación lo suelo hacer en el app porque me permite hacer unos test end to end no como los que vimos antes con Puppetir sino a un nivel un poco más reducido es una integración un poquito más grande ¿vale? como decía Adrián esta mañana no es necesario darle nombres o sea mientras que sepas que es un test y que está haciendo y testeando lo que debería hacer yo creo que es lo suficientemente válido ¿vale? ¿sí? ¿herramientas para hacer BDD? BDD ¿vale? ¿comportamiento? es decir si uno por acá y cuando estás haciendo test unitario normalmente te surgen ciertas dudas de cómo es la funcionalidad pero por ejemplo en Baking y en otros sitios como Kukumber y demás hay un apartado justo que es BDD behavior si la verdad que la parte no soy tan no he jugado tanto pero no lo tanto he visto que hay un montón de como herramientas para BDD pero BDD no he ido a nombrar ninguno claro ahora mismo yo lo que suelo hacer en estos casos es simplemente los test en tu end que viste antes ¿sabes? cojo papetir me defino el docker y lo que intento es reunirme con el usuario y decirle oye ¿cuál es tu behavior? y nos sentamos y me dicen vale pues el usuario pepito coge hace esto tal no sé qué y ese es mi caso de uso ¿vale? y lo defino como más alto nivel es la única solución que he visto porque sí que es cierto que los test que van a más bajo nivel de componente no tienen un behavior realmente quien lo tiene es el el end to end vale si como preguntas y como vas a hacer texturas imaginemos que en tu caso de uso el componente tienes que realizar la categoría de vídeos alfabetizada por ejemplo alfabetizada vale pero claro este repositorio se agnosticó de eso y no quieres que el repositorio precisamente sea alfabetizado porque a lo mejor en otra pantalla quieres usarlo por cualquier otra cosa efectivamente sí y tampoco que el componente tenga esa lógica porque a lo mejor pues estás en view en reato pero mañana te vas a otra cosa y debes seguir viendo este comportamiento efectivamente vale realmente yo aquí he hablado de dos capas pero lo cierto es que yo no suelo utilizar dos capas yo suelo utilizar una tercera capa que es la capa service ¿vale? es la que está en medio de la visualización y del repositorio y es la que contiene la lógica ya después en esa capa servicio yo juego con lo que me puede interesar pues puedo utilizar cualquier tipo de paradigma puedo llamar y utilizar tensorflow por ahí puedo utilizar BDD para definir pues la lógica de modelos de dominio puedo simplemente en el servicio hacer un filtreo de los datos que me vienen en el repositorio y lo tengo abstracto lo que me parecía un poco complejo añadir una capa más porque ya de por sí el explicar este tipo de cosas suele ser un poco más denso para entender lo simplifique vale pero sí, sí de hecho la capa service está y un service no tiene por qué llaman necesariamente un repositorio y simplemente tiene que tener lógica de hecho cuantos menos mocks tengamos mejor entonces hablo de los mocks porque obviamente una llamada a base de datos no nos interesa llegar a ella cuando estamos haciendo un test pero una lógica de filtrado yo no tendría que saber por detrás que está ese filtrado y por lo tanto no tendría por qué moquear un servicio intento de testearlo todo en conjunto vale porque además va a ser un caso real si yo moqueo mi servicio lo que va a ocurrir es que no voy a estar testeando esa funcionalidad tendría que tener otro test unitario para testear específicamente ese servicio y a mí lo que me interesa es la integración de ambas nada a ti ¿alguna pregunta más? pues no se ve la pantalla pero ahí vale gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video